Te pido por favor que no me llames, que no me busques Y estoy bastante bien sin tu presencia, aunque lo dudes No estoy pa' tropezarme con tus besos de nueva ventana Tampoco necesito explicaciones, sé que te pesan Ya no tienes derecho a reclamarme si me besan otros labios Tuviste tu oportunidad y me has fallado Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca Ahora ya son otros tiempos, llevo lo que se me antoja Siempre estoy acompañado, casi nunca duermo solo Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro Pa' que no te anden contando, de una vez te lo confío Es mi etapa más bonita, desde que no estoy contigo Me gustó mucho olvidarte, yo pensé que no podría Entendí que tú no eres el amor de mi vida Pa' que no te anden contando, te lo digo de mi boca Ahora ya son otros tiempos, llevo lo que se me antoja Siempre estoy acompañado, casi nunca duermo solo Y pa' que te quede claro, hace mucho no te lloro Pa' que no te anden contando, de una vez te lo confío Es mi etapa más bonita, desde que no estoy contigo Me gustó mucho olvidarte, yo pensé que no podría Entendí que tú no eres el amor de mi vida Ahí te vas, corazón Sí, tú no eres el amor de mi vida